¿Alguna vez has oído hablar de Isla Oak? Bueno, lo que parece ser una isla aparentemente normal frente a la costa sur de Nueva Escocia, es esencialmente la isla del tesoro de Robert Louis Stevenson con esteroides. Durante dos siglos, muchas personas se han embarcado en el viaje para descubrir los tesoros ocultos de esta isla o han quedado cautivados por la rica historia de esta misteriosa isla. Y, en los últimos tiempos, los investigadores y los exploradores mencionados anteriormente han descubierto muchas cosas, desde tesoros potenciales hasta artefactos antiguos que aturden la mente. Todo esto se suma al misterio de Isla Oak. Los tres chicos. El comienzo de la legendaria historia de Isla Oak fue en 1795 cuando un trío de jóvenes inició lo que se convertiría en la búsqueda del tesoro más larga y costosa de la historia humana. Esto ocurrió cuando se encontraron con una peculiar depresión en el suelo mientras iban a pescar. Al notar como esta depresión estaba formada por tierra suelta que contradecía el suelo duro que la rodeaba. Animados por esa curiosidad juvenil natural y las historias del Capitán Kidd, el corsario escocés del que se rumoreaba que había enterrado más de 2 millones de libras esterlinas en la isla, los chicos hicieron lo que era natural. Cogieron sus asadas y palas y comenzaron a cavar. Cavaron más de 10 metros y lamentablemente descubrieron todo excepto el tesoro de 2 millones de libras esterlinas. O eso nos hicieron creer. Después de todo, a pesar de no encontrar nada, los chicos de repente dejaron de cavar. Algunos creen que pueden haber dejado de excavar debido a sus creencias supersticiosas. Sin embargo, este simple ejercicio de la tarde provocó un frenesí de búsqueda de tesoros que pronto convirtió a Isla Oak en la isla del tesoro favorita del mundo. Muchos se inspiraron en el pozo del dinero del niño y hasta el día de hoy, muchos han estado tratando de descubrir el tesoro escondido del Capitán Kidd. Sin embargo, a pesar de varios esfuerzos que llevaron a varios grupos de personas a la bancarrota debido al costo de descubrir este tesoro, nadie ha desenterrado el tesoro del Capitán Kidd. Moneda Templaria Aunque muchos prospectores y cazadores de tesoros no pudieron desenterrar el rumoreado tesoro del Capitán Kidd, algunos encontraron algunos artefactos extraños en el lugar alrededor del foso del dinero. Una de esas reliquias era una moneda templaria de plata y esto provocó discusiones y debates sobre si los legendarios caballeros templarios realmente llegaron a Nueva Escocia en el pasado. Esta legendaria orden militar de la fe católica estuvo activa principalmente durante las cruzadas en Europa, por lo que es especialmente intrigante contemplar por qué exactamente se dirigieron a Isla Oak. Tal vez sea por su historia de guardar enigmáticos secretos o esconder misteriosos tesoros lo que los llevó a realizar ese viaje intercontinental. Después de todo, durante su tiempo de relevancia, durante un periodo de dos siglos durante la Edad Media, lograron enriquecerse con una enorme fortuna que estaba fuertemente protegida en sus fortalezas altamente seguras de toda Europa. Como tal, el descubrimiento de esta moneda puede señalar pistas que nos lleven a creer que debe haber algún tesoro templario en Isla Oak. Tal vez algún día podamos descubrir más de estas monedas reliquia. Espada romana y números romanos Por legendarios que puedan ser los caballeros templarios, palidecen en comparación cuando se trata la rica historia de los romanos. A pesar de un comienzo lleno de incertidumbre y temor, ya que los padres fundadores gemelos, Remo y Rómulo, tuvieron que surgir gracias a la creencia de una madre loba, la pequeña ciudad en la que comenzaron los romanos finalmente se convirtió en uno de los imperios más poderosos de la historia humana. Conquistando territorio en Europa, Asia y África, nos sorprendería a muchos cuando se enteraran de que pueden haber llegado a las Américas. Al menos eso es lo que podemos especular después de que un pescador se encontrara con una espada romana en las aguas cercanas a Isla Oak. Esto tenía los historiadores e investigadores mareados de emoción. Bueno, hasta que descubrieron que solo era una réplica. A pesar de lo decepcionante que fue este avistamiento falso, sirve como un recordatorio de que uno debe caminar a fondo descubrimientos como estos para verificar la autenticidad de una cuenta. Habiendo dicho eso, el descubrimiento de una estructura de madera en forma de U que tenía números romanos escritos por todas partes habría agregado algo de aliento a la idea de que los romanos pudieran haber cruzado el océano atlántico para llegar a Nueva Escocia. La estructura fue descubierta en la encenada de Smith, una pequeña comunidad en la isla Oak, durante una operación de drenaje y construcción de represas. Se cree que la estructura se construyó en 1769, 25 años antes de que los tres muchachos desenterraran su pozo del dinero. Esto puede haber contribuido a la mística de la isla cuando se trata de un tesoro para los aventureros que necesitan saber si los romanos alguna vez llegaron a Isla Oak. La Cruz de Nolan. Para aquellos que están en lo esotérico y sus símbolos, esto seguramente despertará su interés. La Cruz de Nolan es un arreglo de seis enormes rocas en forma de cruz en Isla Oak que fue descubierto por Fred Nolan, un cazador de tesoros que ha estado en el negocio de la búsqueda de tesoros durante décadas. Para hacer esta estructura aún más interesante, la roca en el centro de este misterioso edificio tiene un rostro humano y una espada tallada. Nadie sabe exactamente quién construyó esta estructura, pero existe una fuerte creencia de que el caballero templario puede haber tenido algo que ver con esto. Después de todo, parece estar en su callejón ya que no solo la cruz es similar a su sigilio, este símbolo esotérico es definitivamente algo que tiene escrito caballero templario por todas partes. La presencia de símbolos en las piedras macizas también reforzó esta creencia de que los caballeros templarios pudieron haber marchado sobre Isla Oak. Tal vez estaban buscando un lugar remoto para asegurar su enorme fortuna y como Isla Oak debe haber sido un lugar difícil de alcanzar en el pasado. Desafortunadamente, no hay evidencia para apoyar esta creencia, sin embargo, la posibilidad de que el caballero templario haya caminado por esta tierra ha ayudado a promover la creencia de que no hay otra isla del tesoro como Isla Oak. Samuel Ball La mayoría de las veces, la búsqueda del tesoro nos lleva a un viaje por el camino de la memoria. Esto es lo que sucedió cuando se descubrieron artefactos en el lote 24 de Isla Oak. Esto desvió nuestra dirección hacia Samuel Ball, el dueño de la isla. Si bien poseer tierras en el pasado era una hazaña lo suficientemente especial, lo que hace que Samuel Ball sea una novedad es que nació en la esclavitud de los Estados Unidos coloniales y, como tal, puedes ver como nunca pensó que sería dueño de nada. Dejemos solo una parte de una isla. Sin embargo, esto se debió a su decisión de luchar por los británicos durante la revolución estadounidense. Su participación en este conflicto le valió su libertad como premio. Después de su emancipación, se mudó a Nueva Escocia, donde compró el terreno antes mencionado a fines del siglo XVIII. Tras el descubrimiento de monedas, botones y partes de una pistola, los investigadores especularon que había hecho una fortuna que le dio acceso a estos artículos o que estaba involucrado en la búsqueda de tesoros como sus compañeros de la época. Como la falta de más evidencia hace que sea imposible determinar exactamente qué estaba haciendo mientras estuvo en la isla, los descubrimientos limitados que hemos hecho han ayudado a los investigadores a especular sobre su papel en el desarrollo de Isla Oak como debe haber sido la vida, como en la isla finales del 1700. Teorías Como puedes ver, parte del tesoro que se puede vincular con Isla Oak son los muchos cuentos que se asocian con ella. En el futuro, descubrirás que hay aún más misterios y teorías que ruedan el funcionamiento de la isla, especialmente cuando se trata del descubrimiento de tesoros. Durante una excavación temprana de la isla, se desenterró una piedra misteriosa después de que los trabajadores excavaran hasta 90 pies de profundidad en el suelo. Esto añadió más a la naturaleza misteriosa de la isla para aquellos que buscan tesoros. De hecho, existe una superstición que dice que hasta que 7 personas no hayan perdido la vida en busca del tesoro en la extraña isla. No habrá alegría para estos buscadores de tesoros. Actualmente, hemos sido testigos de unas 6 muertes durante esta larga búsqueda del tesoro. Si alguna vez hubo un momento para que alguien se mordiera la bala por el resto de nosotros, el momento podría ser ahora. En conclusión, Isla Oak es un lugar lleno de misterios que parecen no tener límites en este momento. Muchos han caminado en esta isla del tesoro para esconder su tesoro y desenterrar las riquezas dejadas por aquellos que se fueron hace mucho tiempo. Incluso hasta el día de hoy, Isla Oak está plagada de personas que buscan descubrir una cosa u otra. Solo el tiempo dirá si algún día alguien encontrará oro. Esto trae nuestro video a su fin. ¿Puedes llevarnos algún tesoro en Isla Oak? ¿Conoces alguna otra isla del tesoro? Hazlo saber en la sección de comentarios a continuación. No olvides darle me gusta y suscribirte también. Hasta la próxima. Adiós.